El asesinato de Francisco Morazán dio fin a una cacería incesante por parte de un poderoso clan que monopolizaba el comercio de las provincias centroamericanas desde finales del siglo XVIII. Este video es un resumen de la llegada de este poderoso clan a tierras centroamericanas y de cómo rápidamente tomó el control del comercio, la política y la religión. Al verse amenazados por las políticas liberales lideradas por Francisco Morazán, organizaron complots de desprestigio y asesinato, pagando subornos y utilizando a la iglesia para convencer a los creyentes que Morazán era un enviado del mismo infierno. Hoy en día, estas prácticas siguen siendo el arma que utilizan los políticos para cumplir los caprichos de un cuñado de familias que controlan el destino de un país. Te invito a que mires este video hasta el final y que escribas en los comentarios cuál o cuáles son los clanes que controlan el destino de tu país hoy en día. Comencemos. El clan Aysenena En 1749, proveniente del norte de España, del reino de Navarra, llega el virreinato de Nueva España, Juan Fermín de Aysenena. De familia pobre, el joven ambicioso viajó a probar suerte a la Nueva España. El joven Fermín se dirigió a la Ciudad de México y luego se encaminó a Oaxaca, precisamente a casa del primo Pedro de Origoyen, un exitoso comerciante de la zona. Origoyen le ayudó a encarrilarse como empresario de arrería y poco después Fermín logra hacerse dueño de un gran patache cargado de mulas, el cual utilizaría para transportar mercancía de la costa hacia el interior del país. De esta manera, obtuvo gran éxito los negocios. Pero disgustado por unas reformas del virrey de la Nueva España, vendió su negocio y emigró a la Capitanía General de Guatemala en el año de 1754. En ese mismo año, contrae matrimonio con Ana María Carrillo y Galvez, la cual pertenecía a una de las redes familiares más poderosas del reino. Los padres de Ana María eran criollos. Su padre, Pedro Carrillo de Ibarón, y su madre, Manuela de Galvez Ibarón, eran primos hermanos entre sí. Estos provenían de poderosas familias de comerciantes y funcionarios, quienes aportaron a Aysenena una dote de más de 178 mil pesos, una suma muy considerable para la época. En poco tiempo, Aysenena invierte su dinero en la compra de tierras en las provincias de Guatemala y El Salvador, logrando hacerse dueño de haciendas que utilizó para la cría de ganado y la siembra, cosechando jiquilite y añil, plantas de color rojo y azul profundo, utilizados como colorantes en prendas de vestido. Para ese tiempo, las siembras de estas plantas, era un negocio tan lucrativo, que llegó a ser la principal fuente de ingresos del clan. También, era importador de frutos de ultramar, y desempeñó una sucesión de cargos públicos en la Capitanía General de Guatemala, entre ellos, Teniente, Capitán, Administrador de la Renta de Aguardiente, Administrador de las Alcabalas o Impuestos Aplicados al Comercio, y Alcalde Primero. De esta manera, logró que su fortuna creciese exponencialmente al nivel de poder crear una entidad bancaria en la ciudad de Guatemala, Controlando todos estos cargos, rápidamente Juan Fermín de Aysenena, contó con un poder económico, social y político inmensurable. Poder que aprovecharán muy bien sus parientes sucesores. Luego de los terremotos de Santa Marta, y su participación en la construcción de la nueva capital, en la nueva Guatemala de la Asunción, la Corona Española decidió reconocer las contribuciones de Aysenena, otorgándole el título de Marqués, único título mobiliario que se otorgaba en Centroamérica. Pero la Corona Española tenía otro motivo de peso. Quería fortalecer la lealtad del clan para contrarrestar el ejemplo revolucionario dado por las 13 colonias inglesas en la costa este de América del Norte. Antes de su muerte en 1796, Juan Fermín de Aysenena da instrucciones extremadamente específicas de cómo manejar su legado. Y bajo esas condiciones, hereda todos sus bienes y títulos a su hijo primogénito, Vicente de Aysenena, segundo marqués del Reino de Guatemala. Durante los siguientes 12 años, Vicente de Aysenena siguió al pie de la letra las instrucciones de su padre Fermín. El imperio económico de los Aysenena crecía vertiginosamente al manejar el monopolio comercial de la Capitanía General de Guatemala, el cual estaba conformado por Chiapas, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Los Aysenena dominaban el comercio del sistema colonial vorazmente, abusando de los agricultores y los mineros. Adelantaban bienes y efectivo con el propósito de garantizarse la compra de añil y de plata a precios sumamente bajos. A través de su firma comercial, la Casa Aysenena, con el derecho otorgado por las autoridades que eran conformadas por muchos de sus descendientes, obtuvo el permiso para explotar exclusivamente todo tipo de comercio en la región. Los Aysenena fueron banqueros, prestamistas, comerciantes mayoristas, importadores no solo de mercancía europea, sino también de Asia. Fueron dueños de barcos, controlaron la explotación de añil y luego se convirtieron en productores, ya que adquirieron más de 10 importantes haciendas añileras en la Alcaldía Mayor de San Salvador. Haciendas que fueron confiscadas a los agricultores y asignadas a los Aysenena por pago a deudas impagables debido a los altos intereses aplicados. Además, invirtieron sustancialmente en la minería hondureña, obteniendo la posesión directa de unas minas cercanas a Tegucigalpa, Honduras. En resumen, gracias a su fortuna, el clan supo manejar sus influencias y títulos otorgados por la realeza española, aprovechando que la zona era de poco interés para el rey. Contaban con cierta independencia que les permitió apoderarse de una zona donde la ignorancia de las personas era el combustible para su imperio de corrupción. Pero la noticia de la invasión de Francia a España en 1808 le movió el tapete al clan. La caída del rey de España amenazaba peligrosamente su gran imperio de corrupción. Tras las abdicaciones de Bayona, que son el traspaso de la corona de España de Fernando VII a Napoleón Bonaparte, desencadenó en toda América Latina movimientos independentistas para librarse del dominio español. Pero en Centroamérica, el primer grito de independencia fue en la provincia de El Salvador, el 5 de noviembre de 1811. Desde el inicio del siglo XVII, el cultivo de añil había sido la base económica de la Intendencia de San Salvador. Las plantaciones cubrían casi todo el territorio y el tinte extraído era la principal exportación del reino de Guatemala. Por otro lado, la actividad económica de este rubro incentivaba la ganadería en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, la explotación de añil no beneficiaba a los indígenas, quienes proporcionaban su fuerza laboral a la industria. Sus mejores tierras habían sido despojadas para el cultivo. Además, los hacendados disponían de su trabajo a través del repartimiento obligatorio, que era un sistema de trabajo semiforzado impuesto por los españoles en algunos lugares de América, a pesar de que se había prohibido su ocupación en haciendas de añil desde el siglo XVI. Y esto se debía a que el proceso de elaboración del tinte causaba muchas muertes entre los trabajadores, pues los obrajes eran focos de infección de enfermedades. Esas duras condiciones laborales ocasionaron la huida de los nativos a lugares aislados. En general, las demás provincias centroamericanas se encontraban a merced del monopolio mercantil de la ciudad de Guatemala, que tenía el respaldo de la corona española. Por tanto, aunque la mitad de la producción de miel para exportación provenía de los llamados poquiteros de El Salvador, Honduras y Nicaragua, era la aristocracia guatemalteca la que establecía los precios y tenía la capacidad de comprar a los grandes productores. Asimismo, la aristocracia tenía el control del Real Consulado de Comercio, que le ayudaba a dominar el monopolio del comercio exterior. Precisamente, por ser San Salvador el comercio más importante del reino, padeció más las consecuencias de la crisis económica. Muchos trabajadores resultaron afectados por el desempleo, lo que desencadenó el descontento entre los criollos. En consecuencia, por el hecho de vivir bajo dos dictaduras, la colonial y la guatemalteca, hizo de la provincia salvadoreña la más interesada por la independencia en el Istro. En San Salvador, no era el rígido sistema de castas que trató de mantener la sociedad guatemalteca, ya que las relaciones económicas y sociales guardaban cierto equilibrio entre los indios, mestizos y criollos. Además, no existían conflictos localistas y había un alto grado de movilidad social donde los trabajadores apoyaban con prontitud los movimientos anticoloniales. Asimismo, aparte de Guatemala, el nivel cultural de la población salvadoreña era más elevado que el resto de las provincias, lo que facilitaba la incorporación de las masas en la lucha política. De hecho, el protagonismo de las masas populares en los acontecimientos de 1811 provocó en ciertos casos posturas radicales que fueron encabezadas por José Manuel de Arce, el sacerdote José Matías Delgado y los hermanos Aguilar. Los alzados lograron deponer a las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes. El objetivo fue apoderarse de unas armas impulsados a contrarrestar el monopolio del anil por parte de los Aysenena, ya que este era el principal producto de cultivo en la provincia de El Salvador. Pero la revuelta no encontró respaldo en los demás poblados de la intendencia, por lo que la ciudad quedó aislada. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden en la localidad. Pero esta noticia ya había encendido la mecha revolucionaria registrando otras sublevaciones en Nicaragua y Guatemala. La provincia de El Salvador es un claro ejemplo de lucha que adoptaron algunos grupos en las demás provincias centroamericanas. El hecho de ser un pueblo culto brindó el apoyo necesario para que tengan el título de dar el primer grito de independencia. Hoy en día cada país sufre las mismas problemáticas desde la invasión española con diferentes protagonistas. Pero siempre son con las mismas intenciones. Agradezco a los más de 2.370 suscriptores del canal. Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y le des pulgar arriba y compartas este video. Y gracias por estar pendientes a la hora de Plutón.